La selección de Alemania vestirá de blanco en el Mundial de Brasil 2014, un hecho que rompe con la tradicional combinación de blanco y negro en la representación germana. Los jugadores Mesut Otsil y Julian Draxler fueron los encargados de lucir la vestimenta en el centro de Múnich. Pocas horas transcurrieron para que la venta de las camisolas ascendiera alrededor de un millón de unidades. En el 2006, cuando Alemania fue sede de la Copa Mundial, se vendieron 1.5 millones de la prenda para aquella ocasión. Los teutones se vestirán por completo de blanco por primera vez desde 1934, cuando combinaron su camisola con la pantaloneta negra.